Para nosotros no hay más que un solo Señor, el Padre del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Dios, nuestro Dios, tiene diario grandes regalos para nosotros. Hoy me encantaría que cerraras tus ojos y escucharas este regalo que por medio de tus oídos Dios te va a dar. Dios te ama y le importas de manera personal, seas mujer o seas hombre, te ama igual. No le importa tu figura, tu color ni tu estatura, no se fije en tu apariencia ni en lo que eres y en tu ciencia, que vos te amas, seas mujer o seas malo, te ama igual. Yo te invito a que te vayas a esos momentos en que eras niño, en esos momentos en que eras pequeña, eras una. Y pienses en aquello que te lastimaba en aquellos días, la más bonita, ni la más inteligente, ni la más inteligente, ni la más grandiosa, igual, hombre, tal vez no te sentías el más grandioso, el más inteligente, por lo máximo. Dios te ama y le importas de manera personal, seas mujer o seas hombre, te ama igual. No le importa tu figura, tu color ni tu estatura, no se fije en tu apariencia ni en lo que eres y en tu ciencia, Dios te ama. No te ama, seas bueno, seas malo, te ama igual. Y si tú en esos momentos no tenías precisamente un gran amigo que confiar, un buen amigo, yo te puedo decir hoy, ¿cómo entonces? No mentirles, bolonitas, de amor y de amistad, teniendo al mejor amigo de verdad. Su amor te regala sin ninguna condición, está siempre disponible sin ver tiempo ni veloz. Dios te ama desde siempre y para siempre, te asombró. Dios te ama y te importa de manera personal, seas mujer o seas hombre, te amas igual. No le importa tu tribuja, tu color ni tu estatus, no se fije en tu apariencia, ni en lo que eres, ni en tu ciencia. Dios te ama, seas bueno, seas malo, te ama igual. Dios te ama, Dios te quiere mucho, no importa cómo te sientas. Él te ve la más preciosa, Él te ve el más guapo, el más precioso. Dios los bendiga, saludos a los amigos lindos y fieles. Vamos a un poco y regresamos. Pues muchísimas, muchísimas gracias a los músicos católicos evangelizadores y en este día a Lucy Garfias, que nos recuerda un principio vital, Dios te ama. Y esto va para ti, personalmente. Dios te ama, pone ahí un nombre a continuación. Y pues esto es un principio fundamental. Y el primero, el primero de los semanalícos, ¿no? Bendito a Dios que nos ama, que nos ama y que nos ama y que nos ama de la cruz. Y pues ya nada más nos falta a nosotros aceptar la misericordia del Señor para estar reconciliados con Él. Qué hermoso canto. Muchísimas gracias, Lucy, porque eso va para todos, para todos. Todos, queridos amigos que están aquí con nosotros, pues para cada uno de ustedes un gran, gran regalo. Bendito sea al Señor. Nos vamos a la siguiente. Bueno, no sé, está diciendo ella del trance ahorita, de la emoción, ya la conozco. Pero a la Jorge sí quieres decir algo. Sí, pues es que es difícil de pronto expresar con palabras lo bonito que se siente y lo lleno que se siente el corazón de saberte tan querida. O sea, pero creo que el canto de Lucy fue como la cereza del pastel, porque entonces es cierto, y se los comentaba al inicio del programa, luego en los cumpleaños es cuando nos damos la oportunidad de expresar lo que sentimos por las personas que nos rodean. Pero sea un cumpleaños o no, Dios nos ama independientemente de cómo seamos, de si nosotros hemos sabido ser recíprocos con ese amor que Él nos tiene, si no, si nos perdemos en el camino, si regresamos. Su amor siempre está ahí, incondicional. Entonces, el recordarlo el día de hoy, ajá, sí, me explico, así el saludo en la garganta, no, no, no me deja decirles más. Pero muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias Dios. Pues yo también me emocioné, yo creo que cada uno de ustedes deben estar emocionados por ese amor del Señor y que nos damos cuenta el día de hoy y que Él está poniendo ahí el dedo en ese renglón, yo te amo. Y cuántas veces le han cantado diferentes cantautores y cuántas veces nosotros con nuestra oración le agradecemos su fidelidad y su amor. Y estamos aquí llenos de amigos, mi querida Lucy, que todavía no se va, pero aquí le platico. ¿Quién crees que está también aquí? Está Joshua Ruiz y le dice, te dice, mamá Garfias, que bendición verte. Y qué bendición contar contigo evangelizando a través de la música. Pues es lo que espera, es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, mi querido Joshua. Cada quien con su carisma especial, alguno será con la música de Chihuahua, exacto, sí, aquí lo pone, de allá de Chihuahua. Y bueno, pues te queremos, te queremos mucho, primero, primero el Señor, como ya lo cantó Lucy. Pero también nosotros te queremos mucho, querido amigo, qué bueno que estás. Y mira cómo nos acercamos al extremo norte de nuestra hermosísima nación. Y aquí en el centro Querétaro, saludándonos. Y a todos ustedes, Claudia Arias también, qué bueno que nos volvemos a juntar. Bendito, bendito sea Dios que nos reúne en su amor. Y es lo que comentábamos ayer, ¿no? Esta característica propia de los católicos, de los cristianos. Mírenlos cómo se aman. Y créanme que no es un formulismo social, es exactamente lo que estamos diciendo. Dos de la tarde, 59 minutos. Y bueno, pues ya se va a ir a festejar Liz. Todos a seguir con los festejos, exacto. Y muchas gracias, muchas gracias amigos, porque nos acompañan en estos momentos tan especiales. Y créanme que está muy, muy conmovida y muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Sí, gracias, gracias. Como siempre, bueno, les damos las gracias por estar acá con nosotros y que sigan nuestra transmisión. Pero el día de hoy, pues, es un programa muy especial para mí. Así que es el doble, el triple, el cuádruple de gracias que yo les quisiera dar. Tal vez de pronto las palabras no alcanzan o no pueden reflejar todo lo que, todo lo bonito que nos hacen sentir. Pero de verdad, créanos que todo lo que ustedes nos dicen y el saber que contribuimos con ustedes, aunque sea en un pedacito, nos hace sentir bendecidos por Dios. Muchísimas gracias y sí, pues vamos a seguir los festejos. Espero primeramente Dios, el fin de semana me deje festejar.